Si vas a cantar de pie, mira tus pies y posiciona los paralelos a tus hombros. Nuestro mentón no debe estar elevado, los hombros deben estar en un ángulo de 90 grados. Podemos imaginar que somos títeres y que estamos siendo sostenidos con un hilo de la cabeza. Si vamos a cantar en posición sentados, vamos a tener en cuenta que nuestras piernas estén en 90 grados tocando el piso. El peso de nuestro cuerpo debe estar sobre las piernas y glúteos, nunca sobre la espalda. Recuerda que nuestra postura siempre envía un mensaje no verbal al interpretar una canción.